Hola y bienvenidos a Conversamos. Vamos a hablar de un tema que llegó a Costa Rica, el secuestro virtual. ¿De qué se trata? Y para eso tenemos con nosotros a José Pablo Miranda. Él es abogado y también especialista en derecho penal con quien vamos a ahondar en este tema. Bienvenido. Buenas, muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una nueva modalidad de ciberdelincuencia que llegó al país. Quizás expliquémosle a la gente de qué se trata el secuestro virtual. Claro, bueno, es muy importante, a pesar de que su nombre se le ha puesto coloquialmente o se refiere coloquialmente como secuestro virtual, es importante establecer que hay una gran diferenciación con el secuestro como actividad delictiva que conocemos tradicionalmente, que se realiza con la privación de libertad física de una persona a través de medios físicos. Se le ha llamado o se le ha denominado secuestro virtual debido a que la relación de hechos que narran las víctimas sugieren que la comunicación que se da con los perpetradores de estos delitos se da por medios tecnológicos y llama muchísimo la atención darse cuenta que realmente nunca hay un encuentro físico entre la víctima y el victimario. Todo se da por medio de la comunicación de medios electrónicos o digitales. Lo que nos ha comentado o lo que ha salido en medios de comunicación y se ha expuesto también por parte del organismo de investigación judicial y las autoridades judiciales, es que se comunican con algún tipo de persona que realiza, principalmente en los casos que han salido, algún trabajo de campo en un bien inmueble. Podemos pensar tal vez en un topógrafo, en un vendedor de bienes raíces, por ejemplo. Se comunican buscando algún tipo de trabajo propiamente para ofrecerle un trabajo. Es decir, dice yo, mira, tengo una propiedad, estoy interesado en que realice un trabajo especializado de acuerdo a la persona que localizan y, por ende, le vamos a ofrecer tal remuneración a usted le interesa. Es importante establecer que este tipo de criminalidad sí se ha podido abordar y se ha podido entender que responde por lo menos a algún tipo de criminalidad con un mínimo grado de organización. No podríamos afirmar en un 100% que estamos ante una criminalidad organizada en sentido estricto legal, pero sí observamos que hay algunos rasgos específicos que lo establecen. Por ejemplo, hay un estudio de las víctimas. A esa persona que localizan saben su profesión, saben a qué se dedica, saben que visita, por ejemplo, llenes inmuebles, que se puede trasladar, que posiblemente está en busca de algún tipo de trabajo y pueden ofrecerle ese tipo de información. Este tipo de comunicación, como le mencionaba, se realiza por medios electrónicos. ¿Cuáles son estos medios electrónicos de comunicación? Pues cualquier plataforma de mensajería instantánea, por ejemplo. Llámese una red social, por ejemplo, WhatsApp o, por ejemplo, Instagram o cualquier otro medio de mensajería electrónica para poder contactar a la persona. ¿Cómo ha evolucionado esta modalidad aquí en Costa Rica? Sí, aquí en Costa Rica las noticias que tenemos de los primeros casos que sucedieron, que sí se han dado en otras partes de la región, se dan a principio de año. Y han sido pocos los casos que han sido reportados y desde las últimas noticias no hemos vuelto a tener alguna noticia de que se haya vuelto a repetir el fenómeno, posterior a que los medios de comunicación masiva y el organismo de investigación judicial dieron alerta sobre este modo de operar. Lo que sabemos es que contactan a las víctimas, las hacen trasladarse al bien inmueble, les mandan un punto de geolocalización específico, las personas pues llegan por medio de algún localizador de GPS, ingresan a la propiedad, una vez que están dentro de la propiedad, pues vuelven a ver a su alrededor, generalmente no hay nada, no hay nadie, pero recibe, hay otra comunicación en su aparato celular, que puede ser una videollamada o cualquier otro medio de comunicación, y ahí empieza, por decir, el mal rato para la persona. Le dice que, bueno, acaba de ingresar a una propiedad que pertenece, y aquí utilizan algunos elementos disuasorios que van a comprometer la voluntad de la persona y lo amedrentan. Y dicen, por ejemplo, que ese bien inmueble está siendo controlado y utilizan, de acuerdo a lo que nos ha dicho el organismo de investigación judicial, elementos tan importantes como que son de cárteles de droga. Y utilizan, para darle una mayor credibilidad, algunos prejuicios, ideas preconcebidas que tienen las personas al utilizar algunos acentos de nacionalidades que están asociados con la ubicación geográfica de estos cárteles de droga. Esto pues a la persona que pensaba que estaba yendo a realizar algún tipo de trabajo y que iba a generar algún tipo de ganancia patrimonial, pues le llama mucho la atención, pero lo que más le llama la atención es que le indican algún tipo de información que lo hace creer y convencerse de que sí lo están vigilando. Primero, saben que está dentro de la propiedad, de alguna manera le dicen, usted tiene el teléfono en la mano, atención con las instrucciones que le vamos a dar, puede ser que describan cómo está su vestimenta, si está viendo para algún otro lado, describen cuál es su gesticulación que está realizando, y eso pues genera de primer impacto un shock importante en la persona que cree realmente que está siendo vigilado, que entró a un lugar que es peligroso y que por ende de alguna manera su vida o su integridad física corre en peligro. Ese es el gancho que tienen las personas para hacer que se trasladen. Si vemos, no ha existido un contacto físico en ningún momento, nadie ha privado físicamente de la libertad ambulatoria de una persona, pero se le está haciendo creer específicamente que está en un lugar equivocado, en un momento equivocado y que ahora para poder salir de ahí de manera ilesa va a tener que realizar una serie de condiciones. Y aquí comienza el involucramiento de una tercera persona. Le dicen, necesito que usted me dé el número o contacto de un familiar, de un amigo, de alguien que tenga una posición o una cantidad de dinero económica relevante porque vamos a pedir un rescate. Entonces utilizan términos intimidatorios, cárteles de droga, sinónimo de violencia, las ideas preconcebidas que hay de ese tipo de personas y lo vinculan con un rescate. Por eso es que se habla tanto del tema de secuestro, lo que paran un secuestro virtual, como una privación de libertad con fines de lucro. ¿Lo tienen en un lugar, lo hacen llegar hasta un sitio? Estando en el sitio, entonces ahí le empiezan a girar una serie de indicaciones y luego le piden información para entonces involucrar a sus familiares o a sus personas allegadas para pedir un rescate. Exacto. La persona en ese momento sufre una reacción que yo creo que es normal, es una situación que se da muy rápido. Unos nervios, por supuesto. Un estado de shock. Claro. Y pues se comunica generalmente con esa persona. Esta tercera persona recibe la comunicación posiblemente de una manera normal, puede ser hasta alegre. Me está llamando mi amigo, mi hermano, mi primo, mi conocido. Y empieza a pasar un mal rato porque le dice, vea, estoy en una situación un poco comprometida, estoy en una situación que la estoy pasando mal, parece que me involucré con personas que no están realizando de la misma manera, pero además estas terceras personas también se comunican con esta misma persona que se comunicó o la tercera persona que el contacto dio exactamente a reforzar que efectivamente eso no es una broma, que efectivamente él está en una situación de peligro, que su libertad está comprometida, que están involucrados grupos criminales asociados con temas violentos como los cárteles de droga, repito, utilizando acentos extranjeros, y utilizando además también números de teléfono que se reflejan en su aparato celular que provienen también de otro país. Es decir, vamos a ver posiblemente en vez del 506, van a haber más 5 o cualquier otro número de teléfono que no viene de Costa Rica. Que no es de Costa Rica. Todos estos elementos sirven para lograr generar una realidad distorsionada, que tiene una única finalidad, que es conseguir un beneficio patrimonial antijurídico. Pero por medio, y aquí hay una diferenciación importante con que uno diría, bueno, esto parece que suena más a estafa que a otra cosa. La distorsión de la realidad se utiliza de una manera extorsiva, es decir, se le introduce a la persona la posibilidad de entregar su patrimonio a cambio de liberar a su ser querido, a su conocido, a su familiar, etc. Les proporcionan los mecanismos para hacerlo y por supuesto que no cuelgan el teléfono hasta que esto se haga. Esto es una situación importante. Y esto es como una red toda en cadena porque la persona está en un sitio, está sola, no está siendo vigilada por nadie, pero toda la comunicación se está dando a través de sus dispositivos electrónicos. Por eso también se habla de la virtualidad. Exactamente, así es. Repetimos, hasta el día, hasta este momento, no hay nadie que observe a una persona física, la persona secuestrada no observa a nadie. Sí le dicen, está siendo vigilado, no se mueva, quédese ahí, no camine, no llame a nadie más, haga solo lo que le decimos. Y por el otro lado, el que fue contactado, tanto por la víctima como por el victimario, también recibe una comunicación con un audio, que repito, tiene un acento extranjero, y que lo asocian con criminalidad violenta para exigirle el pago de este rescate. ¿Qué factores podríamos hablar que involucran o contribuyen a este tipo de modalidad de secuestro? Bueno, esta es una situación muy interesante porque a medida que la tecnología va evolucionando y nos encontramos en una sociedad mucho más tecnológica o amigable con la tecnología, también surgen los riesgos inherentes de este tipo de situación. Existe, así como todos los días observamos, que surgen nuevos mecanismos de defraudación, llámese estafas informáticas por medio de ingeniería social para extraer los datos de contacto de las personas y sus datos personales, también la criminalidad ha aprovechado los avances tecnológicos para regularizar la criminalidad tradicional en un entorno digital o virtual. Entonces, vemos que si bien es cierto aquí, volvemos a repetir, no estamos ante un secuestro en estricto sentido, la persona, dado las circunstancias como se dan, teme realmente por su vida, teme realmente que su libertad está siendo comprometida y teme por su integridad física. Entonces, esto gracias a los medios tecnológicos que permitieron esa comunicación y ese contacto, tanto con él como con su familiar o la persona que definitivamente decide si paga o no por su liberación. Luego de la pausa, vamos a seguir conversando sobre el secuestro virtual. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Conversamos con un tema interesante, ya que el secuestro virtual es una modalidad que se ha instaurado en el país. Y tenemos de invitado a nosotros el abogado don José Pablo Miranda, con quien estamos conversando de este tema. Para recapitular un poco, lo que hablábamos en la primera parte, es un secuestro que se da, llevan a la persona hasta un solo sitio, ahí a través de su teléfono celular, por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, a través de sus redes sociales, empiezan a darle información y lo mantienen psicológicamente secuestrado, porque no tiene a nadie a su alrededor. Entonces, ¿qué papel contribuye las redes sociales en este tipo de secuestro? Sí, bueno, es un elemento muy importante que valga la redundancia. Podemos aprovechar para decir que el manejo personal de la información y la información que compartimos a través de redes sociales es un factor de información riquísimo para los grupos criminales que se dedican a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Las redes sociales son un medio extraordinario que ha modificado como los seres humanos interactuamos. Ahora yo puedo saber lo que pasa en cualquier parte del mundo inmediatamente por medio de un clic. Y ha servido desde muchos puntos de vista para que las personas expongan emprendedurismos, expongan cuáles son sus intereses, etc. Pero el nivel de seguridad y responsabilidad y educación digital con respecto al manejo de esos datos no ha ido al mismo nivel de la evolución de la tecnología. Eso significa que a veces las personas no somos conscientes de los riesgos inherentes de compartir datos sensibles en redes sociales. Y datos sensibles podemos hablar desde fotografías de nosotros, de nuestros hijos menores, de los lugares donde trabajamos, de los lugares a donde vamos, de nuestra rutina cotidiana, del tipo de trabajo que realizo, de los trabajos que he realizado, del tipo de actividades que realizo de manera lúdica, por ejemplo, porque me pueden ubicar en tiempo, modo y lugar en diferentes lugares sin que yo pueda darme cuenta. Es decir, yo estoy proporcionando toda una rutina de mi vida para una tercera persona o terceras personas porque posiblemente no estoy revisando el grado de privacidad de la información a la hora de compartirla, que puede ser utilizada para que después me contacten. Ese estudio que dijimos al inicio que refleja rasgos de criminalidad organizada, estudio de la víctima por parte del victimario, es fundamental. De ahí es que yo sé que a la persona que estoy contactando se dedica, por ejemplo, a las obras topográficas. Sé además de dónde vive, cuál es su nombre, con quién se interrelaciona, qué amistades tiene, si publica, digamos, fotografías con hijos menores o con su esposo o lo que sea, sabemos además de la base de datos pública que puede tener un hijo, que puede ser un elemento que puede utilizar posteriormente para amedrentarlo a la hora de mantenerlo en el engaño cuando ya estamos en esta segunda fase. Entonces, definitivamente, el uso de las redes sociales y el uso de la información que proporcionamos por medios digitales es un factor muy importante en la sociedad actual, pero es un factor que tiene riesgos inherentes de los cuales tenemos que tener una absoluta conciencia para poder ejercerlos y utilizarlos de una manera responsable. Este tipo de secuestro podría confundirse o tal vez para conversar con la gente y hablarle la diferencia entre la extorsión, la llamada que recibí y me dijeron, estos son sus datos, usted trabaja aquí, yo conozco esto, esto, deme su número de cuenta y le vamos a depositar. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de estafa y el secuestro virtual? Sí, van muy de la mano porque, como mencionábamos, al final del día, el secuestro virtual es una puesta en escena, es decir, es una situación falsa que es creada con el fin de poder afectar la voluntad de la víctima para que se desprenda de su patrimonio. Pero como la finalidad del victimario es doblegar esa voluntad por medio de una amenaza grave, entonces encuadramos en delito desde una temática dogmática penal en una extorsión. La diferenciación con la estafa es que la estafa no va a tener ese nivel de agresividad ni ese nivel de intimidación. Sí, igual, las redes sociales me pueden proporcionar muchísima información para decirle, este, fulanito de tal, sí, vea, le hablo de la escuela tal, donde están matriculados sus hijos, por ejemplo, y puede solicitar algún tipo de información. o yo sé que vive en una región del país, bueno, yo sé que vive en esa región del país, voy a llamarlo de la municipalidad donde él vive, para decirle, vea, es que le llamo de la municipalidad donde usted vive porque hay un tema de impuestos atrasados. Lo que busca este tipo de defraudaciones, este, que es lo que se conoce como una ingeniería, este, desde ese punto de vista para rescatar los datos, es extraer datos sensibles, principalmente datos que tienen que ver con datos bancarios, ¿verdad? Entonces, lo que van a buscar en ese momento es que yo le proporcione mi clave dinámica, mi clave de acceso, que ingrese algún link en particular y posteriormente, sin que yo me dé cuenta, después de haber proporcionado toda esta información, me doy cuenta que hubo un desfalco a nivel patrimonial. Entonces, vemos que son situaciones desde el punto de vista criminalístico diferentes. Aquí, la persona, finalmente, engañada, pero ese engaño se utiliza como una amenaza que vulnera su libre autodeterminación, decide, en caso de que caiga, pagar el rescate, ahí está el desprendimiento patrimonial que lo realiza la misma persona y de ahí se da el beneficio patrimonial con la persona que lo recibe. En las otras defraudaciones comunes que hemos visto de esta ingeniería social que se da, con las principalmente estafas informáticas, extraigo la información y se realizan transacciones no autorizadas por el cuenta correntista. Entonces, es una diferencia tenue, tal vez, en la práctica, pero que sí tiene una diferenciación a nivel de la respuesta judicial. Principalmente porque en el secuestro virtual, al ser un tema extorsivo y utilizarse medios tecnológicos, el legislador incluyó hace algún tiempo una reforma en la ley que establecía la utilización de medios tecnológicos como un agravante de la conducta, aumentando la pena hasta 10 años de prisión independientemente del monto exigido o defraudado que se pida. Mientras que en la estafa informática va a depender si estamos ante un agravante y los sistemas afectados son, por ejemplo, parte del sistema financiero bancario nacional o algunas condiciones específicas del sujeto activo para agravar la pena. Al principio de la conversación decíamos que se han presentado tres casos en el país. ¿Podemos dar un ejemplo del más reciente o el que tuvo más impacto? Bueno, el que ha tenido más cobertura mediática y creo que es por una razón obvia porque quien lo expuso fue un diputado de la República actual que comentó que un familiar fue víctima de este tipo de criminalidad y que él fue la persona a la que contactaron para pagar por ese rescate. Esto generó mucho auge a nivel público, se le dio mucha publicidad, muchos medios de prensa y también el organismo de investigación judicial dio su versión de los hechos, promovió para que se conocieran este tipo de situaciones al punto que inclusive se dijo por parte del señor diputado que iba a promover un proyecto de ley para venir a sancionar esta conducta porque más o menos palabras más palabras menos había algún tipo de dificultad para perseguirlo o encajarlo dentro de un delito en particular. De hecho, hablando de delitos, ¿cómo puede entonces una persona decir estoy siendo víctima de un secuestro virtual? Sí, vamos a ver, cuando uno habla de secuestro virtual y por eso lo mencionaba es como se le ha llamado al fenómeno criminal, eso no significa que en nuestra legislación vayamos a encontrar en el código penal o en alguna ley especial algún delito específico que se llame secuestro virtual, por lo que tenemos que analizar la conducta, cómo se realiza, qué es la acción concreta que busca el sujeto activo, cuál es su intención, cuál es su dolo para poder encajarlo y aquí es por eso que lo encajamos dentro del delito de extorsión en su modalidad grabada por utilizar medios tecnológicos para conseguir su finalidad. ¿Qué consejos podríamos darle a la gente, bueno, cuáles son las personas más vulnerables de ser víctimas y también qué consejos podríamos darle para que no caigamos y qué pasa, digamos, si yo me encuentro en una situación como esta, cómo actúo? Claro, tenemos varios momentos de la actividad criminal, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hablar y creo que lo mencionaba muy bien es la responsabilidad con respecto a la información que comparto, publico y entrego a terceras personas o de manera pública en mis redes sociales, cualquiera que sea. eso es fundamental porque es un mitigador de riesgo de cómo se llega a utilizar esa información por terceras personas o nos logran identificar. Dos, si somos contactados para realizar algún tipo de servicio en un bien inmueble, lo mínimo que tenemos que realizar es verificar por medio de un encuentro personal con la persona que estoy realizando ese contrato. Este tipo de criminalidad comparte también con la criminalidad que utiliza las maniobras engañosas para defraudar con las estafas la impulsividad de las personas, es decir, el momento, la rapidez, cómo suceden, el gancho. Yo al ofrecerle una remuneración económica por un trabajo, pues evidentemente creo que todos vamos a decir, bueno, nunca está de mal que tener un poquito más de dinero por un trabajo y es algo que llama la atención, es un mensaje que yo voy a atender rápidamente y que le voy a dar seguimiento. Entonces, tener un poco de paciencia y prudencia siempre es el desincentivador número uno para este tipo de situaciones, tanto para las defraudaciones como para el caso concreto del secuestro virtual. Pedir la verificación, es decir, vámonos a un café, vámonos a algún lado a vernos para que me comentes un poco más del proyecto, las necesidades del trabajo más específico, algo más concreto, sirve para que la persona diga esta persona no cayó, tengo otras 20, 50 en lista, pero ya esta persona ya no me interesa porque me está preguntando más cosas, está buscando un encuentro personal. Dos, si estamos hablando de entrar a un bien inmueble, perdón, siempre tenemos que estar seguros que contamos con la autorización del dueño registral de la propiedad de un poseedor legítimo y por poseedor legítimo me refiero, por ejemplo, a alguien que tenga un contrato de arrendamiento que está arrendando la propiedad o tenga un derecho de usufructo, por ejemplo, a alguien que legítimamente pueda trasladarlo a ese lugar. Vernos con esa persona antes de ingresar a la propiedad, no ingresar nunca a una propiedad solo que no conocemos. Porque además eso también podría llevar a otro tipo de delito. Sí, claro, ahí la persona actúa bajo error, entonces podría mitigar el tema, pero sí, definitivamente ingresar a un bien inmueble ajeno sin permiso es considerado una violación de domicilio en el mejor de los casos. Pero encontrarse con esas personas afuera para darse cuenta que sí estamos tratando con una persona real que además podría identificar posteriormente en caso de que haya una situación delictiva, me ayuda también a decir, ok, ya tengo una cara, ¿a quién reconocer? ¿Cómo puedo denunciar este tipo de casos? Eso es indispensable, eso es muy, muy importante. La denuncia, a veces las personas piensan que las denuncias de este tipo de situaciones no van a llegar a nada o va a ser muy difícil identificar a la persona a números extranjeros, pero la denuncia de este tipo de situaciones ayudan a crear perfiles dentro del organismo de investigación judicial y a identificar modus operandi, números de teléfono que se repiten, historias que se repiten, bienes inmuebles que se repiten, cuentas a las que solicitan depositar dinero, tipo de moneda, digamos, si estamos hablando de, por ejemplo, bitcoins o estamos hablando de criptomonedas que se utilizan y esto ayuda a entender cómo funciona el fenómeno criminal y ayuda a entender cómo se mueve y poder ayudar a encontrar rasgos comunes en casos que ayuden a compartir, a entender y generalmente detener o desincentivar o prevenir posteriormente el fenómeno criminal. Un fenómeno criminal. la denuncia es un factor indispensable que es simplemente acercarse al organismo de investigación judicial y como es una persona no identificada, se establece contraignorado y se pone la denuncia. Importante también, perdón, si la persona ya está ahí, recibe la llamada, le dice que está siendo vigilado por el cártel o cualquier grupo criminal organizado, al día de hoy todas las denuncias han sido contestas en que la persona realmente se quedó ahí, pasó una, dos, tres horas y como vio que no pasaba nada, nada más salió y no le pasó la prevención. La malicia, como diría, es un punto importante. Tener mucha malicia, ser de verdad cauteloso, a veces solo decir deme un día de tiempo, deme dos días de tiempo, déjeme verificar esto, desincentiva poderosamente, la actividad delictiva que lo que busca es aprovecharse del impulso de las personas. Muy bien, muchísimas gracias don José Pablo Miranda, abogado con quien conversamos en esta oportunidad sobre el secuestro virtual. Gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima.